Es tiempo de viajar en simplemente corrientes e indudablemente los destinos internacionales requieren de una preparación y de un tratamiento muy especial. Se viene el workshop para nosotros es muy importante porque para todos los clientes nuestros y los que no son los invitamos para mostrarles todo lo que nosotros vamos a realizar durante todo el año en el Hotel Casino y pensamos para la primera semana de marzo. Después ya vamos a decirles bien pero ya estamos que pensamos que la primera semana de marzo realizamos, lanzamos ese para nosotros importante evento porque ahí salimos todas las salidas que tenemos durante todo el año y hay unas salidas muy importantes. Yo digo que salimos a Punta Cana, vamos a Europa, hacemos todos los circuitos tradicionales que hacemos durante todo el año, pensamos ya en un enero del año que viene con algún crucero, algún viaje especial a Miami, o sea hay cosas para mostrarle a la gente y decirles que nosotros estamos preparados como para que el que quiera viajar pueda realizar un viaje a cualquier lugar del mundo y o también conocer por lógica nuestra República Argentina. ¿Te parece que empecemos por Europa y motivemos al posible viajero? Sí, yo creo que uno de los destinos que vamos a realizar es Europa, Europa es uno de los lugares que la mayoría, hay muchísima gente que no conoce Europa y que nosotros hacemos una Europa tradicional. ¿En qué época del año vamos a ir a Europa? Nosotros vamos a ir en octubre, o sea fines de octubre, si bien allá es otoño, pero lo importante de esto es que uno puede andar durante todos los días por todos los lugares porque todavía es un clima apto como para que conozcan. Hablemos de esos lugares. O sea tradicionalmente uno dice por dónde vamos a querer empezar a conocer y yo creo que para nosotros los latinos decir ir a Madrid es importante. ¿Cuántos días hay? Nosotros vamos a estar dos noches nada más en Madrid, pero vamos a, nada más no, porque uno conoce lo que es el corazón de Madrid y también vamos a conocer una de las ciudades arquitectónicamente o de historia más lindas que tiene España, que es ir a conocer Toledo. Toledo es un lugar muy cerca, está ubicado a 80 kilómetros de la capital, pero nos remontamos hacia la época medieval. La verdad que es muy lindo conocer la ciudad de Madrid con todo lo que tiene, la Civele, la Plaza Mayor, conocer todo lo que es la ciudad es precioso, pero también ir a conocer algo que es Toledo, que es muy lindo. Luego de degustar una exquisita gastronomía española, ¿hacia dónde van? Sí, luego de las tapas tan ricas y tan lindas que uno disfruta de lo que es Madrid, nos vamos, hacemos un vuelo a París, a la ciudad Luz, a la ciudad de Le Encanto, a la ciudad de, bueno, yo digo siempre que el que conozca París va a saber que va a conocer las bellezas más lindas que tiene prácticamente el mundo, porque uno es llegar a París y conocer la ciudad, que el Arco del Triunfo, que el Museo de Louvre, que conocer o navegar por el Sena, subir a la Torre Eiffel, o sea, la verdad que ese destino que nosotros lo hacemos cuatro noches, o sea, porque para que conozcamos bien y que podamos disfrutarlo, o sea, también nos vamos a una ciudad que queda a 70 kilómetros de ahí, que es Versalles, al Palacio de Versalles, que el romántico o el que le interese, no sé, la belleza, no sé, la parquización que tiene, es algo increíble.